Que bonito y que bonito es andar en la parranda A la luz de las estrellas y al compás de las guitarras Disfrutando de la vida entre penas y canciones Con el alma eché a pedazos pero hablando de ilusiones Que bonita es la vida del hombre siempre tiene con que vacilar Aunque a veces la suerte nos falle es bonito perder y llorar Que bonito y que bonito es brindar por una ingrata Y a los quince o veinte tragos llevarle una serenata Va a cantar como se canta cuando se anda enamorado Y dejar en su ventana nuestro amor desesperado Que bonita es la vida del hombre siempre tiene con que vacilar Aunque a veces la suerte nos falle es bonito perder y llorar